¿Qué pasa si la persona abre el libro? La mitad del nombre de un lado La otra mitad del otro lado O lo que él escribió La pregunta es si eso se llama borrar Y después cuando él cierra Él está escribiendo de nuevo Entonces se llama borrar y escribir en Shabbat O no se llama borrar y escribir en Shabbat El Ramá, cuando le preguntaron a esta alajá Él dijo, a mí me parece de manera lógica Que eso necesita ser 100% prohibido Porque él trae una prueba Si el Mordeji prohibió Cuando una persona come una torta Borrar, porque él está borrando las letras Dice, con más razón, Calvahomer aquí Que no solo que está borrando Está también escribiendo Seguro que necesita ser prohibido Y dice, esto no se llama Melahá shenotarih ligufá No se llama que él no quiere la melahá Porque se llama davar shenomitkabén No melahá shenotarih ligufá Si es davar shenomitkabén En prohibición de Rabbanán Dice, puede ser afiludoraita Esto necesita ser prohibido Así empezó el Ramá Pero él dice Yo tengo una reallá Que dos palabras que están cerca Una de la otra Separarlas No hay eso Y él trae la reallá Es interesante Que el Taz y el Ramá El Taz escribe claro Que él no vio al Ramá en esta alajá Pero él escribió la misma lógica del Ramá Él dice Dice el Taz y el Ramá Dicen, está escrito claro Una persona que escribió Una letra en Tiberia Y otra en Tzipori Separada total Diferentes ciudades Escribió una letra en Shabbat Esta Hayal Se llama que escribió dos letras en Shabbat ¿Por qué? Dice el Ramá Lo que le falta es acercarse De ahí que un prueba del Ramá Si lo que falta es acercarse Prueba también Que si yo alejo dos letras No se llama borrar Aún Que en este caso Yo no estoy alejando dos letras Y no estoy alejando parte de letras Él dice ¿Quién me dijo a mí Que en el Mishkan No había parte de letras? Todo el motivo de la melajá ¿Cuál es? Que ellos escribían una letra Para saber Cómo unir Ponían letras O números Ahí ponían letras Para saber cómo unir Cada que Si yo pongo letra Para unir Dice lo mejor Es poner una letra en medio Y así yo sé Cual va con el otro Y exacto lugar Donde va Entonces seguro Que ellos escribían letras Una al lado de la otra Entonces si era el derecho De escribirlo así Y aún así La separación No es Isur de borrar Sino la Isur de borrar Es cuando se equivocaban Como dice Rashi Por lo tanto Él comprueba de ahí El Ramá Que separar una letra La misma letra Volver a escribirla No tiene Isur de borrar El problema es que En lógica Es un poco difícil Porque ya no se puede leer la letra Porque no se llama borrar Y volver a escribir El mismo Ramá Trae Que en la Gemara Se entiende Que la subida de construir Con la subida de borrar Van de la mano Si las dos subidas Van juntos En construir Tenemos una regla Algo que está hecho para eso No se llama construir Algo que se desarma Y se arma No está hecho para construir Él dice Si no se llama construir También en nuestro caso En el libro No se llama construir No se llama borrar Porque las dos alajot Van juntas una de la otra La alajah del Ramá Permitió El Mishabur así dijo Que es mejor le a Jmir No escribir así en libros Él hasta dice Si puedes conseguir otro libro Le a aquel Rabá ya permitió Porque él dice Es caso de mitzvah Para estudiar Torah Por eso se permite Pero según este camino De él va a depender Si solo tengo este libro O si tengo otro Si yo tengo dos libros iguales O dos libros parecidos Voy a tener que agarrar el otro Y no el que está prohibido La alajah Seguro que hay que intentar Cuidarse en no hacerlo En el momento que la persona Lo tiene Tiene base para la aquel Porque hay más pic lógica Para permitir Pero si sería bueno La alajah por lo menos No escribir eso en los libros Para no meterse en esta prohibición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!